El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela me ha correspondido hoy a la vocería de los políticos y le damos la bienvenida a todas y por ustedes. Bueno, en primer lugar, como ustedes se imaginarán, en nuestro mensaje, el mensaje del Partido Comunista, de bienvenida a la presencia del compatriota, del camarada, del comandante Hugo Rafael Chávez-Frin a nuestro país. Realmente, en la Dirección Nacional del Partido Comunista, en la Dirección Nacional del Partido Comunista, en el sentimiento de nuestra militancia, amigos, amigas y afiliados, podemos señalar un profundo sentimiento de satisfacción y alegría por el regreso a nuestro país del camarada Presidente Cuba en la Fuerza de Venezuela. Desde el Partido Comunista y la Junta Comunista le damos la bienvenida. Entendiendo que su presencia significa un duro golpe a los sectores de la reacción, a las fuerzas de la oposición, a los voceros y voceras del imperialismo, en general y en particular del imperialismo norteamericano, que se congratulaban con la ausencia del presidente Chávez y que esperaban que su regreso al país no fuese posible. Este regreso a la madurada de hoy es una demostración de que la información que se ha venido dando desde el alto gobierno con relación a la evolución de la salud del presidente Chávez y que en consecuencia, hoy más que nunca, el proceso político venezolano, las fuerzas que integran este proceso y su vocería tiene mayor credibilidad en el cero del pueblo venezolano, en el concierto de las naciones del mundo y estamos convencidos con el Partido Comunista que esta presencia del presidente Chávez para continuar su recuperación en Venezuela llena de alegría a cientos de millones de hombres y mujeres en todo el mundo. Nosotros aspiramos en el Partido Comunista de Venezuela que el tratamiento y la evolución del Estado de salud del ciudadano presidente avance en la dirección de su mejoría, de su recuperación total, entendiendo por la información que hemos recibido como parte del pueblo venezolano por los voceros, por el presidente del gobierno que es una recuperación completa, que es un cuadro difícil y que el pueblo venezolano en medio de la alegría por el regreso del presidente Chávez tiene siempre que seguir alerta y que seguir preparado para cualquier contingencia que se ha presentado. De igual manera, el grupo político expresa su saludo solidario, su mensaje de alegría por la victoria reciente el día de ayer del presidente Correa en Ecuador. Es una victoria del pueblo ecuatoriano, es una demostración de que continúa avanzando en América Latina las corrientes populares progresistas y que se siga acumulando fuerza en la dirección de producir una ruptura en la correlación de fuerzas, ruptura que todo apunta a que se siga avanzando en la dirección de favorecer los intereses de los pueblos de América Latina y el Caribe y de la construcción de espacios de unidad y de rescate de soberanía frente a la Caribe. Vaya al pueblo ecuatoriano, nuestro saludo, nuestra solidaridad con este importante victorio y vaya al presidente Correa también nuestro mensaje de salud. Por otro lado, queremos informar que el grupo político del Comité Central estuvo reunido durante dos días continuos este fin de semana para abordar un conjunto de materias que consideramos de fundamental importancia entre las que se cuentan lo referente a las elecciones municipales que tienen ya una fecha fijada que tienen unos lapsos previstos y que ameritan en consecuencia que todas las organizaciones políticas y sociales venezolanas adopten las decisiones que le permitan participar en las mejores condiciones en dicho proceso electoral previsto para en el que se ha hecho. En el grupo político evaluamos durante sábado y domingo todo lo consciente al proceso de consulta que también se está dando en el seno del Partido Comunista o que se viene dando en el seno del Partido Comunista consulta que debe arrojar un conjunto de propuestas de precandidaturas que en su reunión del día 9 y 10 de marzo considerará el pleno del Comité Central de nuestro partido el Comité Central que es la máxima instancia de dirección colectiva del Partido Comunista entre Congreso y Congreso apreciamos que avanza de manera positiva ese proceso de consulta que implica por un lado valorar la gestión de alcaldes y alcaldesas del proceso evaluarla de una perspectiva crítica profundamente crítica y determinar si donde hay alcaldes y alcaldesas del proceso el partido en dichos municipios y en dichos estados presenta una caracterización positiva o formula un cuestionamiento profundo de esa actividad y a la vez ese análisis debe llevarnos esa valoración y esa consulta a que dentro de los municipios surjan propuestas para la integración la aprobación de precandidaturas alcaldías alcaldesas y alcaldes concejales y concejales que desde la perspectiva del partido comunista cuando las aprobemos serán precandidaturas porque aun cuando nosotros las resolvamos deben formar parte de la discusión con las fuerzas aliadas para construir al final lo que deben ser las candidaturas unitarias del proceso que significa este análisis de lo político que no miramos otras opciones si miramos otras opciones hubo otros escenarios pero el primero que que ponemos de lo que le damos relevancia es el esfuerzo por la construcción de propuestas comunitarias sin embargo también la orientación que tiene el partido a nivel nacional es que en estas evaluaciones y en esta consulta todos los organismos del partido a las células del partido comunista y a los colectivos de la juventud comunista también se vayan identificando propuestas que de no construirse alianzas integrales pudieran convertirse en alianzas parciales a alcaldía y a consejos municipales o en algunos casos incluso bueno opciones alternativas construidas con el movimiento popular que el partido comunista nosotros estamos mirando todas las opciones privilegiamos la opción unitaria el esfuerzo por la unidad pero como sabemos que se nos depende solo de nosotros nos preparamos para todas las alternativas para todas las circunstancias y en ese análisis de buro político entonces este fin de semana consideramos que hay condiciones para avanzar en la construcción de una alianza integral en casi todo el país y que ese esfuerzo debiera estar debiera desarrollarse ese esfuerzo previo a los procesos de definición interna de nuestro partido de todos los partidos del proceso previo a las definiciones de los partidos entendemos en el buro político debiera producirse en el consejo patriótico nacional de los partidos políticos del gran buro patriótico fundamentalmente el intercambio el abordaje de esta materia que permita avanzar en la construcción de una propuesta unitaria nacional para las diversas alcaldías y consejerías de igual manera el buro político consideró particularmente el día sábado todo lo referente a la materia económica a la política económica del país del gobierno de Venezuela a las recientes medidas de ajuste cambiario de evaluación y hemos elaborado un papel de trabajo que seguimos discutiendo y que será presentado a un intercambio profundo que realizaremos el próximo sábado el próximo sábado 22 23 el próximo sábado 23 con la presencia de un conjunto de cuadros del partido y de economistas marxistas economistas comprometidos con una línea de transformación revolucionaria de la sociedad venezolana para a partir de ese análisis que hagamos y profundización del debate que hagamos el próximo sábado producir un documento crítico y propositivo dirigido al país y también al gobierno nacional y para ser presentado en las instancias de alianza del conjunto de los partidos del proceso político social nacional estamos persuadidos estamos convencidos que transitamos un momento que amerita análisis integrales análisis profundos análisis que tengan una perspectiva crítica pero que visualice el conjunto del desarrollo económico venezolano latinoamericano en el contexto mundial y que puedan a partir de ese análisis profundo profundamente crítico elaborar las propuestas que nos permitan profundizar en el desarrollo económico y social soberano que tiene planteado el proceso político social y eso son los temas que decidimos pronunciar en el día de hoy con uno en particular que tiene que ver con que el día de ayer 17 de febrero del 2000 de este año todo eso de este año 17 de febrero de este año tribuna popular está cumpliendo 65 años de vida 65 años de resistencia 65 años de copano 65 años de defensa de las posiciones de los trabajadores de las trabajadoras de la defensa del pensamiento revolucionario de la defensa de las ideas marxistas de la política de nuestro país de lucha por la liberación nacional y por el socialismo en Venezuela tribuna popular en este largo recorrido de 65 años ha transitado en un momento de legalidad en un momento de planetaridad momentos de persecución momentos de clausura de sus emisiones de sus talleres pero en ninguno en ninguno de esos momentos ha podido lograr ni la democracia representativa represiva ni el largo proceso de dominación liberal ni las dictaduras más feroces han logrado acallar la voz de tribuna popular tribuna de popular órgano del partido comunista de Venezuela de su comité central e instrumento para la lucha ideológica para el combate político para el desarrollo de la conciencia de clase de los trabajadores y las trabajadoras del campesinado y del pueblo trabajador venezolano y también instrumento para la confrontación frente al capital y frente al estado burgués ese papel lo ha cumplido de manera consecuente de tribuna popular lo siga cumpliendo hoy y lo seguirá cumpliendo mientras exista el partido comunista de Venezuela mientras exista la explotación capitalista mientras exista el estado burgués y mientras la tribuna popular siga siendo el órgano del partido comunista de Venezuela e instrumento para la lucha de clase de la clase obrera y del pueblo trabajador de Venezuela estamos cumpliendo 65 años levantando siempre la bandera de la revolución la bandera de la liberación nacional la bandera del socialismo y la defensa de las ideas del gobierno en esa línea nadie puede disputarle a tribuna en Venezuela la capacidad de firmeza de consecuencia frente a toda la circunstancia que la lucha política revolucionaria le ha deparado al partido comunista de Venezuela a su juventud comunista de Venezuela y a su instrumento de lucha ideológica fundamental como es el nuevo de la tenemos en esta oportunidad reiterarle al pueblo venezolano al pueblo trabajador venezolano a la clase obrera a la intelectualidad revolucionaria a la juventud venezolana y a todos los sectores que combaten con la transformación revolucionaria de la sociedad venezolana por construir una nueva congelación de fuerza que garantice el avance de este proceso en la dirección del socialismo en la perspectiva de la construcción de la nueva formación económico-social comunista que liquida toda forma de explotación queremos en estos 65 años de tribuna repetimos poner a disposición este instrumento para la lucha ideológica para la lucha política y para la organización para la intentions y para laenergetic que a un otoge deST PTSD nunca cuando cada domen sea de laNISOLANA eso Dominos Напwow nos